¿Qué es el socavón de la playa? Los cuales estarán listos en semana y media Tras las mediciones del espacio se deduce que tiene un diámetro de 3 metros así como entre 2.5 y 3 metros de profundidad No se detectaron olores fétidos que permitan decir que se trate de aguas negras Lo más importante en este momento es el resguardo del espacio para evitar accidentes En este sentido para proteger a los turistas y residentes que asisten a las playas Acordonaron el área afectada y mantienen vigilancia en la zona A